Cuando aparece un estímulo, nuestro perro, pues evidentemente lo primero que hace es que lo percibe a través de los estímulos sensoriales, normalmente pues va a ser o oído o visión, y ahí lo pasa rápidamente al sistema nervioso central, al cerebro, y entonces el cerebro ahí lo que hace es que recibe la información que ha percibido y elabora, en base a las experiencias que ya ha tenido, lo que hace es que elabora un plan de acción muy rápido y lo devuelve, ¿vale? El comportamiento que hay que tener. Entonces, en esa devolución hay implicados una serie de reacciones involuntarias, esto es muy importante, porque se activa un sistema que está también dentro del sistema nervioso, sistema autónomo simpático. Tiene que ver con una reacción, una serie de reacciones involuntarias que hace nuestro perro, que tienen, por ejemplo, y las hacemos nosotros también, aumento de la tasa cardíaca, aumento de la tasa respiratoria, presión arterial, adrenalina, azúcar en sangre, sudoración por las almohadillas, piloerección, dilatación de las pupilas, fijaros, cuántas respuestas involuntarias que da nuestro perro cuando se estresa, ¿vale? Que puede dar al menos, ¿no? Cuando se activa este sistema que hemos dicho que se llama sistema nervioso autónomo simpático. Bueno, todo esto lo que hace es que configura al organismo para huir o para atacar, esto es importante. Yo soy Manuel de Canine Service y ayudo a personas como tú a que sus perros sean el miembro más educado de la familia. Sigue mi cuenta para recibir más consejos como este.